Seguimos en Por la Escuadra, seguimos en Onda Mezquilla Televisión... ...analizando pues la mala racha que está teniendo el Córdoba Club de Fuego... ...ya hemos analizado, clasificatoriamente hablando... ...pues cómo está el Córdoba después de siete derrotas consecutivas... ...lo que piensan los rivales que ya lo descartan... ...de la lucha por la permanencia... ...y nos hemos sentado en el partido... ...la derrota injusta del Córdoba de nuevo... ...y la derrota injusta también en el tramo final de un partido... ...de nuevo le remontan al Córdoba, de nuevo le hacen un gol de córner... ...o sea que se está repitiendo cíclicamente el mal de este equipo blanquiverde. Y ahora, después de ir ganando, después de ver que tienes casi siempre la miel en los labios... ...y no ganas, ante el Valencia en los últimos minutos... ...ante el Eibar, ante el Almería, ante el Real Madrid... ...se van los partidos en los últimos cinco minutos... ...¿cómo levanta el ánimo psicológicamente, profesor? ¿Quién lo trabaja eso? ¿El entrenador? ¿El capitán de la plantilla? ¿Quién trabaja lo psicológico? El psicológico lo tienen que trabajar todos, sobre todo el entrenador... ...y siempre en la plantilla hay uno, dos o tres que tienen más jerarquía... ...que son los jefes, que son los que dominan las situaciones... ...y son los que tienen que imponer la ley y decir... ...que no pasa nada, vamos para adelante, que todavía hay esperanza... ...que si hacemos un buen resultado en Málaga, esto ya se deja de complicar... ...en fin, en definitiva, levantar la moral... ...es que ahora mismo tenemos la autoestima... ...la tenemos por los suelos. José Luis, cuando tú eras futbolista... ...¿había líderes en el vestuario que levantaban la moral del grupo? Sí, por supuesto, por supuesto, habíamos un grupo, estábamos un grupo de futbolistas... ...que éramos los que cuando estábamos en una situación complicada... ...pues nos encarabamos de dar ánimo a todos... ...y para nosotros éramos los mejores. Porque había jugadores débiles psicológicamente... ...que los veía pesadumbrados, tristes cuando se perdían. Bueno, había futbolistas que tenían un carácter distinto a otros... ...como es lógico, en un equipo... ...un equipo, pues hay gente de diversas opiniones y diversas condiciones... ...pero no cabe duda que había, digamos, un grupo de dos, tres futbolistas... ...que nos encargábamos, Ricardo Costa, Juanín, yo, Simón, Simoné... ...de dar los ánimos a todos, de decir... ...venga, esto hay que sacarlo adelante, que es nuestro, es nuestro futuro... ...y esto entre nosotros tenemos que resolverlo, sin duda... ...con la colaboración del entrenador. Una cosa que quiero apuntar, en situaciones difíciles, difíciles, comprometidas... ...como la que tenemos actualmente, pues siempre nos satisfacía... ...y nos animaba mucho una visita al vestuario del presidente. Que venga a echar el brazo por lo alto. No sé, eso nos estimulaba. No sé si lo está haciendo este señor. No lo sé, pero a nosotros... A lo mejor lo está haciendo nosotros. No lo sabemos. Exacto. Yo sí te puedo decir, y creo que es una buena medida... ...que el otro día, hace tres días o cuatro... Sí, el jueves pasado. El jueves pasado estuvieron comiendo todo el mundo... ...empleados, plantilla, Córdoba B, primer equipo, entrenadores... ...preparadores físicos, médicos, todos... ...estuvieron comiendo juntos en el castillo de Almadova... ...en un día de convivencia. Entonces yo creo que esto es una postura buena. Pero que luego si los goles se nos niegan, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar a Florín Andone después del partido con las lágrimas saltadas... ...y es a uno de los jugadores que hay que animar. Mucho cabreo, muchísimo cabreo porque se nos ha acabado un partido en los últimos cinco minutos. Es increíble, es increíble. ¿Cómo está el vestuario? Mal, muy mal, muy mal, muy mal. Está muy fastidiado. Bueno, estamos hablando entre nosotros y la verdad es que no nos explicamos lo que ha sucedido en el partido. Es increíble, lo que he dicho antes. Se ha negado todo con nosotros ahora, la mala suerte, todo, 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 todo. No he levantado la cabeza, no hay manera, no hay manera. ¿Cómo se ve la clasificación ahora? Muy mal, la verdad, muy mal. Pero bueno, hay que ir hasta el final. Quedan 12 partidos y lo que he dicho antes, mientras se pueda, lo vamos a intentar. Si llegamos al final y no hemos bajado segunda, pues mira, lo hemos intentado hacer lo mejor posible y lo daremos todo. Y si no, pues sería, la verdad es que casi un milagro, pero lo intentaremos. ¿Pierde el Córdoba partidos que no se merecen? Sí, sí, sí. Yo creo que lo que he dicho antes, mala suerte. Yo, vamos, a ver, tampoco será todo mala suerte, ¿sabes? Porque en el fútbol no se ve de la suerte o de la mala suerte. Pero, joder, un partido por lo menos que nos acompañe uno de tantos que hemos perdido, de tantos, es increíble. No lo entiendo, tampoco tengo, no lo sé, nadie lo sabe. Estamos preguntándonos todos lo mismo, no hay explicación, no lo entiendo. No tiene explicación y este de los que lo siento. Le dio la cara. Por cierto, que ha sido convocado por su selección, por sus seleccionadores rumanos, para la selección absoluta de su país. Está cuajando buenas actuaciones. Fidel, otro de los jugadores que indicaba cómo estaba el vestuario después del partido. Es un momento muy difícil, ¿no? Yo creo que definirlo en una palabra sería bastante complicado, ¿no? Creo que la gente está bastante capisbaja. Creo que era un partido en el que no jugábamos estar vivos, no descolgarnos un poquito de los rivales, dado los resultados que se habían dado. Y bueno, la verdad que bastante fastidiado por el resultado. Si me permite, diré que este chaval está fresco, ha salido de una lesión, está farta de minutos, no está cansado y puede aportar cosas. Habría que contar más con él. Habría que contar más con él porque puede aportar cosas porque tiene calidad. Y para los próximos partidos, vamos a ver un gráfico de los partidos siguientes que va a tener Córdoba. Los que ya tienen horario marcado por la Liga de Fútbol Profesional. Y vamos a analizar porque ahora dos partidos consecutivos fuera, después viene el Atlético de Madrid y luego dos partidos importantes ante Deportivo y Elche. José Luis, ¿cómo ves la clasificación? Dos salidas consecutivas a Málaga y San Sebastián, viene el Atlético de Madrid y luego Deportivo y Elche. Los tres primeros dificilísimos, ¿verdad? Yo no veo muy difícil Elche ni Málaga. ¿Crees que en Málaga puede pecar el Córdoba? De hecho, en mi época hemos llegado al Málaga bastantes veces, no una ni dos. Yo creo que el Córdoba puede ganar en cualquier sitio. Si juega como ayer, aunque tuvo la mala suerte de perder, y se emplea a fondo, con un poco más de atención en los marcajes, y sobre todo jugando al fútbol, no haciendo las cosas que ayer hacían algunos de los futbolistas, yo creo que pueden ganar lo mismo en Málaga, pueden ganar al Elche y pueden ganar al Málaga, a la Real Sociedad. Lo pueden ganar perfectamente. Y luego después el Atlético de Madrid es un problema, es un equipo que es muy difícil ganar, pero yo creo que el Córdoba puede sacar en estos partidos que tiene los nueve puntos. Esperemos que sí. Profesor, que analiciasse de todos los partidos. Yo quisiera ser tan optimista como José Luis, pero veo que el Málaga está en un gran momento, aunque el otro día en Granada no jugó bien, pero contra el Getafe jugó sensacional. Y tiene una cosa muy importante, que le está saliendo todo y a nosotros no le sale nada, si el problema es que a nosotros nos tiene que cambiar el aire como sea. La dinámica nos tiene que cambiar como sea y la suerte, y estar un poquito la suerte de nuestro lado, que nos piten un penalti, aunque no sea que entre un gol marcado por ellos y aunque sea de churro, es decir, que nos cambie la dinámica. ¿Por qué es que el Córdoba, al Málaga, aparte de que tiene un buen equipo y los tres futbolistas importantes o cuatro, como son Camacho, Samu, Samu Castillejo y Juanmi, son cuatro futbolistas que son cuatro flechas, que son los tres de arriba, son lanzas, son futbolistas con una velocidad y un desborde y una calidad enorme. Entonces, a eso le está saliendo, el otro día le salió contra el Getafe un tercer gol de 40 metros por la escuadra. Es decir, que son cosas que son de temporada, que tú lo has vivido y tú sabes que hay temporadas que te sale todo y hay temporadas que no te sale nada y somos los mismos. Y decimos, ¿y cómo es esto? ¿y por qué pasa esto? Pues porque ocurre, porque el fútbol es fútbol. Esperemos que esto se vaya ya, que se vaya a lo malo. ¿Y cómo hay que afrontar? Porque ya con pie y medio José Luis, ¿cómo afrontar estos partidos? ¿Jugando como si fueran finales o ya si te ves descendido? ¿Cómo lo afronta un futbolista? Hombre, por supuesto. Hombre, hay una, digamos, una intranquilidad en el futbolista, hay algo que pesa, como una losa, pero lo deben de afrontar, sobreponiéndose, ir al máximo, entregarse al máximo en los partidos, todos los que quedan, no uno ni dos, sino todos, no hablamos de Real Sociedad, sino todos los que quedan, con el Atlético de Madrid, con todos. Empredarse al máximo, sacar, eso, tener orden, sobre todo con un orden, pero no desfallecer en ningún momento, ir al máximo. Esto es una final ya, esto tiene que ser sí o no. Entonces tienen que ir al máximo. A ver, a ver, cómo... El equipo tiene que jugar, primero, con los cuatro conceptos básicos que hay en fútbol que son, concentración, equilibrio, orden y competitividad. Pero eso es complicado sabiendo que estás ya en segunda casi. No, pero nosotros no podemos pensar por un momento que estamos en segunda. Nosotros tenemos que pensar que nos vamos a salvar. Si nosotros pensamos que estamos en segunda, no hacemos nada. Pues, ¿cómo afrontan los jugadores de la plantilla los partidos que quedan? ¿Qué estímulo tienen? Esto es lo que decía Florín Andone. A partir de ahora ya sabemos que no nos valen los empates, iremos a por todas, iremos a intentar sacar siempre los tres puntos, o perdemos 5-0 o ganamos 1-0, o una de dos, no vale otra cosa. Bien. Esperemos que eso ocurra. Y sobre todo jugar en ataque. Si es que nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Que no tenemos nada que perder ya. Es que tenemos que salir a jugar a ganar los partidos. A salir en ataque. Y no dar el paso atrás ni poner el autobús con 10 futbolistas por detrás del balón. Porque eso no nos trae nada más que luego te hagan un gol y no tengas plan B. Pues siguiente cita el próximo domingo ante el Málaga. El viernes a las 10 de la noche daremos toda la actualidad y toda la información para ese partido aquí en la previa. José Luis, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y que impacta tu sabiduría futbolística con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Profesor, el próximo viernes a las 10 de la noche a analizar al Málaga. Así que que pasen una buena semana. Adiós. Adiós.